Jimmy Rodríguez, él es un habitante en el municipio de Puerto Rico, Meta. Él nos comentó lo siguiente. ¿Qué pasó? Hay un señor que se hace pasar como un supuesto contratista que tiene varios contratos aquí en San José del Guaviare. Llegó al negocio de él y le ofreció unos materiales, entre ellos baldosa, elementos para la construcción. Lo convenció tanto que el señor Jimmy le consignó un dinero y es la hora y la fecha donde el supuesto contratista no le ha entregado los materiales por los cuales el señor le dio un dinero adelantado, casi nueve millones de pesos, y lo que él lo manifiesta es que el hombre lo estafó. Hablamos con él y nos comentó la historia aquí en Marandúa Noticias. Me habla con Jimmy Rodríguez. La verdad es que hay un señor que se llama Robert Escobar que se hace pasar porque es contratista de San José del Guaviare que hace contratos en la orjilla, en la vereda La Cristalina, Calamarri, todo eso. El mes de diciembre me ofreció un poco de materia y yo le dije que no, que yo no necesitaba nada de eso. Y lo último el señor comenzó para arriba y para abajo, para abajo y para arriba. Y lo último, el 19 de enero, llegó acá, aquí a Puerto Rico y pues llegó acá a la casa y nosotros como un día era cliente mío y todo eso. Como yo tenía un negocio ahí en el cruce de Puerto Rico. Entonces el señor Robert Escobar, pues nos dio la confianza y nosotros le dimos un dinero a él, se le dio 9 millones de pesos que era 9 millones de pesos que era para el material y que era para darle la plata a los señores de allá de la ovega y apenas llegaba eso, de la noche nos cargaba y que nos traía el material, el techo, el baldosa, ladrillo, todo eso. Y nosotros le dimos la plata y en este momento y después ya se le dio la plata el día 19, se le dio la plata y todo eso y ya, y ya él nos siguió contestando así que ya que mañana, que mañana, que mañana que estaría la interventoría que interventoría ahí en la, en la área de la Crisea que está haciendo un internado y todo eso. Entonces, y así nos llevó, nos llevó hace como más de, como un mes y medio así, que ya, que no, que ya el, que ya nos trae el material, que no, que nos iba a volver la plata y ya lo último, en este momento a mí me tiene bloqueado el celular y me tiene en lista negra en el celular, muchos no me contestan a, ni al otro, ni al otro socio, tampoco, nada, no nos contesta para un remedio. Y en este momento, pues ahí estamos esperando y todo eso, pero él sí contesta en otros, en muchos, si yo le marco de otro celular, él sí me contesta, pero el teléfono mío no, pero apenas él me contesta otro celular, pues ya me conoce la voz y de una me cuelga, se me, de una me apaga el celular y todo eso. Entonces, pues nosotros estamos jugando esas denuncias para que nadie vaya a caer mal en esa trampa con el señor Robert Escobar. Es un señor gordo, bajito, barrigón, anda en una moto vieja, en pantaloneta, más tiene más de palabras que en pantalón. Y le dicen el apoyo por relechón. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes ya colocaron alguna denuncia en la Fiscalía? ¿Qué ha pasado con ese tema? Nosotros fuimos acá, aquí a Puerto Rico, le comenté al mando de la Fiscalía, el señor de la Fiscalía lo llamó como tres, cuatro veces, le colocó la cita, la citación, y el señor dijo que sí, que él subió, que él tenía a sus abogados, que no sé qué, que en este momento tampoco, ya muchas veces le están mandando a la Fiscalía. La última citación se hace como unos 20 años a un mes, el señor de la Fiscalía lo llamó, le dijo que sí, entonces lo llamaron de una abogada, y le dijeron que sí, que él subía, y que tampoco, él a nadie se dice, muchos de ellos no cumple. A usted, gracias por estar aquí en Marandúa. Muchísimas gracias, yo le agradezco con todo, sí para que no haga caer otro así como nos pasó a nosotros, y ahí estamos en esa, y yo tengo el número de teléfono, él me contesta bien y todo eso, pero él no coloca la cita.